Bueno, nos presentaron primero aclarar un proyecto de elevada calidad que se construyó a partir precisamente de los criterios de los diputados, de los expertos en la materia y sobre todo de los criterios recibidos por la población en las diferentes vías que se constituyeron, que es una verdadera muestra de participación popular y por eso nos vimos todos dispuestos a aprobar ese proyecto por la calidad precisamente que tenía de sus contenidos y la plena correspondencia con los postulados que una vez aprobamos todos los cubanos en la constitución de la República de Cuba. Es una ley muy importante y contiene contenido sobre lo que tenemos que volver una y otra vez por la importancia que reviste para los cubanos que residen en Cuba, pero también para los cubanos que residen en el exterior. Se resalta el término, por ejemplo, que es novedoso de la residencia efectiva migratoria, que da la posibilidad de que los cubanos, donde quiera que estén, que deseen obtener la condición de residente, pues demuestra en un periodo del año anterior el tiempo que ha permanecido en nuestro país y algo muy importante que surgió a partir de los criterios que ofrecimos los diputados es que cuando no se cumpla con ese término que se va a exigir, pues se pueda combinar el término y se pueda demostrar el interés de vivir en Cuba o ser residente en Cuba por otros medios. Eso me parece que es algo muy importante porque a partir de aquí se elimina el término de los 24 meses que teníamos establecido, aunque existe una moratoria desde el 2018 a raíz de la COVID, que bueno, esto era la movilidad de los cubanos residentes en el exterior que tenían que entrar a Cuba antes de que concluyera ese término de los 24 meses. Hoy se elimina con esta ley y ya, bueno, se ejerce verdaderamente el derecho que tenemos los cubanos de viajar, de entrar y salir del territorio nacional cuando lo consideremos necesario, no sujeto a ningún término. Otra cosa que también tenemos que aclarar, porque el proyecto ni la ley que aprobamos lo decía, es que no se limita al ejercicio de los derechos patrimoniales, que significa que los cubanos no van a perder las propiedades que tienen en Cuba por el hecho de estar entrando o saliendo del territorio nacional, que este es uno de los principales contenidos que se ha querido tergiversar y bueno, usted va a poder conservar su vivienda, su automóvil y los otros bienes que tenga. Otra de las cuestiones que queremos resaltar de la ley que aprobamos es la garantía desde el punto de vista de poder acudir a un proceso administrativo para las decisiones que pueda adoptar en su momento la autoridad migratoria, que no bueno que esté en contra de los que están sujetos a ese proceso, pues puedan reclamar ante inconformidad e incluso llegar a nuestros tribunales como verdadera muestra de acceso a la justicia en caso de inconformidad una vez agotada la vía administrativa. Resaltar, esta ley aboga por la unidad de todos los cubanos donde quiera que se encuentren.